¿Qué es el profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam? 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 ¿Un nomahram hablando con otro nomahram? ¿Dos desconocidos? ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando acerca de un problema con las ovejas. Eso es lo que haces. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudar en algo? Pero no prolongo la conversación más allá del asunto. Lo mantengo en el asunto. ¿Qué es lo que aprendemos en el Sagrado Corán? Si mantienes tu conversación en el asunto, no pasa nada. Pero es cierto que la naturaleza ha puesto una atracción natural entre hombres y mujeres. El deseo, atracción, hay y habrá. Eso es algo inevitable. El interior del ser humano lo describe a Allah Altísimo en el Sagrado Corán y lo vemos reflejado en la historia del profeta José, la paz con él. No pretendo excusarme porque el alma de cada persona siempre suele ordenar el mal. Deseos, algo prohibido, atractivo, disfrute momentáneo, etc. Dijo José la paz con él. Señor mío, prefiero ir a la cárcel antes que caer en la indecencia en lo que estas mujeres me proponen hacerlo. Pero si no apartas de mí su acoso, cederé a sus encantos y cometeré una estupidez. Más claro que esto, es una gran lección para ambas personas, tanto los hombres como mujeres, si queremos comprender que las situaciones hasta dónde pueden llegar. Encima lo dice más ni menos que un profeta. Esta psicología es la que debemos de comprender para gestionar correctamente nuestros deseos, sentimientos, etc. Si ponemos cada asunto en su punto adecuado, parámetros que marca el Sagrado Corán, ¿qué ocurrirá? Que sólo estarán a salvo de ellos aquellos a quienes mi Señor, Allah Altísimo, les proteja. Mi Señor es absolvedor, misericordioso, eterno. Y Dios Altísimo siempre protege a aquellos que obedecen, se sacrifican. Pero si nos excedemos a los extremos, os aseguro que el demonio o Iblis jura el Sagrado Corán una y otra vez que desviará a la descendencia de Adán, la paz ya con él, atacándolo por todas partes, haciéndolo que duden sobre la existencia de la otra vida y que los seduzca a la vida terrenal, confundiéndolos en su religión o incitándolos a pecar. Es inevitable encontrarnos hoy en día, podrías tener una compañera de clase, compañero, trabajo, vecino, primo, prima, etc. Yo tengo mujeres trabajando conmigo, debo responder sus preguntas, dudas de cualquier ámbito, pero en el asunto, en el límite, tienen derecho a que se les atienda tanto como los tienen los hombres. Con todos los respetos, no puedo decirles que no respondo a sus dudas o no darles la misma atención. Eso no es justo y no es lo que dice el Sagrado Corán. Además, nuestro amado profeta sí que les daba toda la atención y apoyo. Hay estudiosos ulemás sabios estimados que son más conservadores en esto y hay otros que lo permiten, pero nosotros debemos que buscar el equilibrio en el Sagrado Corán. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué punto nos da? ¿Qué parámetros nos da? ¿Cómo nos enseña el Corán? A través de profeta Moisés, profeta José, la paz y bendiciones sea con ellos, o parámetros generales del Sagrado Corán. Así que cuando intelectuamos en las charlas, conversaciones, no puedes hablar de cualquier forma o cualquier tema. No está bien, ¿no? Y se supone que tú debes tener un límite mínimo. Tiene que haber un límite de traspaso entre tú y yo, o en círculo en el que estemos, o entre tú y cualquier hombre desconocido, no maharam. Se supone que debe haber un límite. Y es lo que dice el Sagrado Corán. Un nivel de seriedad. No deberías reírte tímidamente cuando vienes a hablar solo con un hombre, no maharam. Tienes que aprender a mantener un tono de seriedad con un hombre no maharam, sin ir sonriendo. Si tú vas con un no maharam, y si es tu profesor, compañero de trabajo, primo, vecino, tu jefe, como si es tu empleado, mantén un tono de seriedad. Sabemos y sabéis que cuando una mujer habla con una seriedad, automáticamente el hombre también. Una chica viene hacia ti, la ves bonita, viene hacia ti y te dice, la paz sea contigo, en tono serio, y va al asunto directamente, sin comas, espacios, y tú empiezas a llorar. No vas a jugar a ese juego, haga. Ya está, se acabó. Pero si ella viene y te dice, la paz sea contigo, y te habla del asunto, pero con mucho jijijá, comas, espacios, en tono amigable, fuera del asunto, no es bueno para ti. Entonces tú dirías, con tono amistoso, vale, como salam, y ahí empezará todo. Y es lo que sucede en mayoría de casos. Eso es malo para vosotros. Así que tenéis que tener serios ambos. Y sobre todo, todos los mujeres, para que nadie juegue con vuestros sentimientos. Y además en Islam, entre un hombre y una mujer, solo hay una forma de relación lícita, que es matrimonio. Aparte de todo esto, ya sean amistades, etc., acaban donde acaban, y todos lo sabemos. Así que daros valor. Y estas normas a las que me refiero ya aparecen en el sagrado Corán, capítulo 24. Mantener un tono serio, bajar la mirada, o no tiene que ser tan fija, tiene que mirar a la otra persona directamente, tiene que haber pudor en los ojos, una vestimenta adecuada para ambos que no marque figura, los límites ante los desconocidos, ya sea por los adornos que llevemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Todos estos parámetros es lo que debemos de tener en cuenta. Y es lo que enseña Corán. Colocar cada asunto en su sitio, en su punto de equilibrio. ¿Para qué? ¿Para prohibirte? ¿Para hacer la vida imposible? ¡No! Para que puedas conseguir purificación. Para que puedas conseguir el paraíso. Y este es el camino. Si quieres tener una relación con una mujer, el matrimonio es el camino. ¡No!